¡Muy buenas a todos chicos y chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al nuevo Unboxing. Un me gusta porque hoy ha llegado... No podía aguantarme más, o sea, no estaba dentro de mis posibilidades aguantar la tentación, librarme del mal de comprar y traer a mi casa el nuevo God of War de PlayStation 4. Estaba echando un ojo al catálogo porque, bueno, aunque parece un mal gasto de papel excesivo, pues bueno, siempre hay ofertas interesantes y cuestiones que puedes ver en la misma web de game, pero bueno, pues simplemente por hecha como fijo. A lo que vamos. No he podido aguantarme, no he podido resistirme después de leer tantas críticas positivas, tantos análisis poniendo al juego por las nubes. Es uno de los mejores juegos de la década, uno de los mejores juegos del año, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que era uno de los juegos que tenía que estar en el canal después de tantas críticas constructivas, positivas, alabanzas extremas. El dios está aquí, este juego lo tienes que tener sí o sí en tu colección, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, yo personalmente no he sido un fan apérrimo de la saga de God of War, ni mucho menos. De hecho, creo que no he jugado a ninguno o no me he pasado ninguno, pero siempre hay que darle oportunidades a los juegos. Hay sagas a las que a lo mejor, ya sea por tiempo o ya sea por gustos, no le has dado ninguna oportunidad. Yo creo que God of War es un juego que me puede llegar a gustar. Es un juego que puede llegar a gustar a mucha gente, entonces he decidido comprarlo, he decidido pasármelo en el canal. Voy a hacer directos, al igual que he hecho con Far Cry 5, que ya sabéis, lo tenéis en el canal. En la descripción de este vídeo y en la de todos los vídeos podéis ver todas las aventuras que ha habido en el canal. Y en esta ocasión la siguiente va a ser God of War. Dejando atrás el mundo de los dioses, Kratos se aventura en las salvajes tierras nórdicas con su hijo Atreus y luchando llevarán a cabo una misión muy personal. Se introduce en la historia de God of War a su hijo. Yo no puedo daros muchos detalles, dado que no me he pasado los tres anteriores. Lo que sí sé es que se estaba desarrollando en un ámbito griego y ahora hemos pasado, como veis, a Noruega. Una historia más en el mundo nórdico. Entonces, por lo que tengo entendido, es un juego que sigue siendo igual de lineal, pero que han metido algunos caminos secundarios para enfrentarse con otros jefes o para conseguir objetos adicionales. Y aparte de esto, una de las características más discutidas es que Kratos ya no puede saltar. Ya no está el típico botón de la X donde puede saltar y pegar con bazos. Ahora todo es a pie de tierra. Cuando tienes que escalar muros, pues simplemente te acercas y ya está. Aparte, ya no tienes una espada, sino que tienes un hacha que va contigo a todas partes, en plan Tomahawk. Y aparte un escuro. Eso es lo que yo he estado leyendo en las críticas y en los comentarios. Aparte, el apartado gráfico. Espectacular. Dicen que es un juego que se ha basado mucho más en la historia. Quizás dos terceras partes son cinemáticas. A mí eso me gusta. Yo no voy a criticar un juego por sus cinemáticas. Aunque luego, claro, te planteas si realmente merece pagar 65 euros como yo he pagado por este juego. Cuando a lo mejor estás viendo una película en la que de vez en cuando tienes que luchar y resolver algunos puzzles. Puzzles que también he escuchado que son bastante sencillos. Bueno, habrá que verlo y que te tienes que ayudar tanto de tu hijo como de tus armas para resolverlos. En fin, en resumidas cuentas yo creo que es un juego que yo todavía no puedo valorar porque no lo he jugado. Solo estoy dando opiniones del resto de usuarios, del resto de jugadores. Es un juego que en internet tiene un 95% de valoración de la prensa y un 91% por parte de los usuarios. Por lo que son notas muy, muy altas. Y bueno, yo voy a jugarlo en directo. Voy a jugarlo, esperemos que cuanto antes. Así que estar atentos al canal, estar atentos también a Twitter, estar también a Facebook. Porque son los lugares, las redes sociales donde anuncio cuándo va a haber un directo. Lo suelo anunciar varias horas antes. Así que si estás suscrito o me sigues en esas redes sociales, pues más facilidades tendrás de descubrirlo. Aparte a mí me viene un código con contenido digital y un wallpaper para la PlayStation 4. Pero vamos, que me parece bastante absurdo, la verdad. Instrucciones en todos los idiomas posibles. Y a ver aquí los controles por simplemente curiosidad. Moverse, correr, girar cámara, esquivar, ordenar a Treus, interactuar, recuperar hacha, girar, ataque rápido, bloquear, etc. En fin, poco más. Tampoco os puedo comentar mucho más porque no me he comprado en esta ocasión la edición coleccionista. De todas maneras ya estaba agotada la guapa, la que te venía con la figura de Kratos y su hijo a Treus. Porque luego hay una que también costaba, no sé si eran 80 euros, que te venía con una figura de Kratos de 45 centímetros. Pero que no era demasiado bonita. Entonces he preferido simplemente en esta ocasión comprarme el juego, pasármelo, disfrutarlo y sobre todo traeroslo a vosotros. Así que no me enrollo más. Este vídeo simplemente es como la introducción a God of War de PlayStation 4. Así que espero que todos los que estéis dispuestos a ver la serie en el canal os quedéis. Valoréis este vídeo con un me gusta, seguirme si todavía no lo hacéis y bueno, ya sé que mucha gente lo está subiendo, como siempre digo. Pero al final cada uno tenemos que especificarnos en nuestra forma propia de comentar e intentar atraer al máximo público posible. Y sobre todo hacerlo disfrutar. Así que espero que me acompañéis en los directos y nos vemos próximamente. Hasta el próximo, chicos. ¡Chao!